Tijuana, Tijuana, Tijuana Caliente, caliente, caliente Bellas mujeres, juegos, pasiones Tienes sus noches y sus canciones Tijuana, Tijuana, Tijuana Caliente, caliente, caliente Donde uno goza vida y amor Pero otro sufre pena y dolor Pues los polleros nos han robado Rangers y migras nos han pescado Y hagan lo que hagan nos causan risa Pues nos volamos al otro lado Miedo que tienen los condenados Porque los pobres sí trabajamos Sin ser gabachos muy preparados Nuestro dinero está bien ganado Y a ver quién gana Yo quiero ver Si ellos se abusan de mala fe Con los mojados, pobres sí ley Que trabajamos para comer Tijuana, Tijuana, Tijuana Caliente, caliente, caliente Tijuana, 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 Tijuana Donde gabachos, rangers, polleros Juntitos bajan al bebedero Tijuana, 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 Tijuana